HCH felicita a los cumpleaños de este día Saludamos a Lourdes y Omar Agdomínguez de parte de su mamá Angélica Domínguez y toda su familia Te desean que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Muchas felicidades para Valeria y Noemí Aguilera Alvarenga de parte de sus padres y demás seres queridos Princesita hermosa, muchas felicitaciones Queremos saludar en este día tan especial ya que está celebrando dos años de edad Freddy Emanuel Gómez Claros, te deseamos que Dios bendiga tu vida siempre Que te haga crecer en estatura y sabiduría, felicitaciones Dana Elizabeth Matamoros, hoy está tirando la casa por la ventana con mucho amor Te felicita tu papá Alex Matamoros, tu abuela Juana Matamoros y toda la familia hasta Tegucigalpa Te desean que pases un feliz cumpleaños Damos gracias a Dios porque te permite celebrar un año más Te saludamos Ligny Linet de parte de toda tu familia Te deseamos que pases un feliz cumpleaños La familia Miranda Alvarado y está de fiesta celebrando un año más que Dios te regala Muchas solicitaciones, le deseamos a la mejor madre del mundo un ejemplo a seguir Doña María del Carmen Valladares, la saludamos de parte de toda su familia Sus hijos, sus nietos y su esposo que la ama con todo el corazón Le desea que el divino creador del universo bendiga su vida siempre Damos gracias a Dios por la vida de Jeffrey Gabriel Godoy Y hoy que festejas 12 años, te saludan tus padres Miguel Godoy y tu mami Sonia Flores Te desean que cumplas muchos años más a comer pastel, se ha dicho A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños